Construcción del último tramo de Mariana Bruna. ¿Qué hizo con este chico? ¿Dónde fue? ¿Con quién estuvo? Bueno, aparece según cámaras de seguridad en el sector de Solera el 600. En ese radio céntrico deja allí un vehículo, baja de él, aparentemente se dirige a un bar que está involucrado también en la investigación, ubicado en Solera el 600. Allí se la ve con un hombre, el cual todavía no ha sido identificado, pero lo clave es que minutos previos a esta madrugada trágica aparece allí, en ese sector. Aquí está la imagen, esta es Mariana Bruna, quien la acompaña Nicolás Martín.